¿En lo personal qué significa esa revancha? ¿La revancha de qué? En lo personal, la revancha del domingo, del... No, no, el hecho de que por ahí no podría haber jugado una mala pasada, son cosas que tenemos que controlar, eran partidos distintos, copa y campeonato, habría que diferenciar, pero bueno, es el orgullo, el amor propio del grupo, la verdad que es una alegría importante la que obtuvimos anoche, pero bueno, esto ya se olvida rápidamente y pensar en lo que viene y tratar de volver a ganar.